Sanity, un CMS en esteroides. Me pueden seguir en Twitter como CesarGDM y como Disclaimer, esto no es una charla patrocinada, pero Sanity, si ves esto, por favor patrocíname, prometo que no se me vuelva a caer el streaming. Para empezar me gustaría contarles que me encontraba yo haciendo una página web, muy sencilla, una landing page, utilizando Gatsby, TypeScript incluso, Coding Edge, y era para un cliente, entonces como era muy sencillo y nada más era un proyecto, escribí todos los textos en la misma página, le dije, me voy a lucir, vamos a incluirle un YAML, ¿no? Entonces con el YAML cualquier persona que más o menos mueva el código va a poder editar los textos, si lo requiere, por ejemplo. Seguido en mis experiencias con contenidos, trabajé con Ghost, que esto es un servicio para poder hacer blogs o portafolio, que es la página que tenemos arriba, y con Contentful, que es, lo trabajé utilizando la página en la empresa que trabajo ahorita. Entonces estas dos herramientas son muy buenas, cualquiera que los quiera ver se la recomiendo muchísimo, pero de repente llega el cliente, me dice, eh güey, quiero más landings, ¿no? Entonces esto, nada, muy bien, nada más tengo que hacer un clone del nuevo, o tengo que, nada más hacer un copy, un poco de copy paste de código, me dice, aquí está, este es el diseño, está muy similar, y lo quiero para ayer, claro que sí. Entonces era, es un diseño muy bonito, muy sencillo también, solo que había un nuevo requisito. Era que no era una sola land más, una sola land más, sino que eran más de 13. Entonces, ahí me detienen a mí, pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a Contentful, voy a utilizar Ghost, hago YAML, con muchos llamancitos, eso realmente no iba a escalar. Entonces, buscando entre qué herramientas existían, y sobre todo, ¿cuáles te ofrecían un final gratis, que no expirara en 30 días, por ejemplo, sino, para hacer muchos experimentos, encontré Sanity. Entonces, Sanity es un tipo CMS que se enfoca en manejar contenido estructural, para adentrarnos a esto, entonces, este es un ejemplo de la sección de la landing page, donde primero tenemos que defino como si fuera un esquema, una base de datos o un objeto, nada más, que quieran unas imágenes, van a ser de tipo arreglo, entonces van a ser n cantidad de imágenes, y por ejemplo, para la parte de arriba, quiero un tipo bloque, o un tipo portable text, donde tú defines, quiero un header, quiero un boating, etc. Y también, por último, puedes definir qué colores quieres en tu página. Podemos imaginar que Sanity es una serie de esquemas que tú puedes ir seccionando, dependiendo de lo que quieras en tu página. Para ejemplificar esto un poco más, voy a intentar hacer una demo. Y al mismo tiempo que hago la demo, me gustaría, si hay preguntas, las puedan hacer. Ahorita estoy entrando al estudio de Sanity. Cristian me va a ir ayudando a pasar las preguntas, si es que hay algunas. Y voy a empezar a subir imágenes, en este caso voy a utilizar algunas que ya hayan subido. Voy a utilizar esta, por ejemplo. Y aquí vamos a empezar a ver cuando se empieza a hacer todo este contenido. Sanity tiene algo muy cool, que es que cada cambio que estés haciendo, haga un live preview. Para poder ver tus cambios casi inmediatamente. Vamos a ver qué más puedo añadir. Yo toda esta estructura ya la hice. Digo, apenas estoy rascando... Sanity lo llevo probando apenas una semana. Un poco más, tal vez tres. Y la verdad es que ha sido muy fácil utilizarlo. Y la posibilidad que esto nos da es que puedas terminar tu estudio. Terminas y si compras al cliente, incluso se lo puedes ofrecer como un servicio adicional en el que tú les ofreces un portal en el que ellos pueden editar su propio contenido. Entonces, de esta manera, no te tienes que preocupar por andar dándole mantenimiento al contenido, no a los textos, sino que la persona de marketing o alguien más lo puede hacer. Si mi mala suerte no me ha seguido, vamos a ver en unos momentos más. Esta página se empieza a construir. Y la verdad es que esto es rapidísimo. Ahorita estoy utilizando Tercel para estos contenidos. Podemos ir viendo cómo van los de aquí. Podemos incluir cualquier tipo de apps. Puede ser texto o colores, como estamos viendo, imágenes incluso. links, files, por lo tanto, videos también. En un momento, terminando esto, voy a empezar a mostrar algunos de los proyectos que he visto y me han sorprendido bastante lo que se puede llegar a hacer. Entonces, ok, ya se subió. Voy a visitar la página. Aquí ya tenemos EventDub. Rapidísimo, ya se subió nuestro giro con el icono que le puse como logo. Una galería. Si empiezo a subir más imágenes en la galería, esto se empieza a convertir en un carrusel. Entonces, voy a seleccionar un pass. Este, por ejemplo. Y este. Entonces, ahorita hay que esperar un poco a que se complete el build. Si no es que ya se publicó. La verdad, es muy rápido en hacer los builds. No sé si hasta ahora hay preguntas acerca de Sanity. En un momento, ¿no? No, no han salido preguntas. Estigo al pendiente. Bueno. También esto te da la libertad de definir cualquier tipo de esquemas. Por ejemplo, aquí estoy definiendo uno de tipo desarrollo. Entonces, yo en Gatsby itero sobre mis tipos de desarrollo y creo una página para cada uno. Si yo le meto a... Con los demás veo esta página que ya está creada. Aquí tenemos el carrusel ya listo. Y hacer cambios aquí es... Casi inmediato. Si vemos aquí, ya tenemos que he cambiado el background color. Ya tenemos un carrusel aquí porque ya tenemos más imágenes. Y el contenido se empieza a actualizar. Bueno. Si no hay más, sigo con la presentación. A ver, alguien manda a preguntar. ¿Next DS o Gatsby? Gatsby a mí me ha resultado muy bien. Lo único que no me gusta de Next DS, aparte que no lo he explorado tanto, es que te forza mucho a utilizar sus carpetas de pages. Digo, igual que Gatsby. Pero Next DS yo lo veo más para server-side rendering. Más que para static sites. Gatsby en este sentido tiene una comunidad y muchas librerías que justo se enfocan en contenidos. No, páginas estéticas. Perfecto. Continuando acá, he visto, por ejemplo, esto es una página hecha con Sanity, donde básicamente hicieron un periódico en internet. Entonces, tú puedes manejar todas tus entradas, títulos, contenidos, body, autores. Y es muy fácil empezar a manejar todo este tipo de contenidos. Han hecho cosas también como una galería de arte en internet. Cosas loquísimas. Esto es una landing page, pero maneja muchísimo video. Entonces, puedes subir todos tus videos a Sanity y que te des encarguen de distribuirlos. E incluso un e-commerce. Este fue hecho con Sanity y Shopify. Y una librería de Shopify. Entonces, Sanity, la verdad, tiene muchas... Es muy flexible para acomodarlo a cualquier tipo de proyecto que necesites. que necesites. Y por último, me atrevía a hablar con la gente de Sanity y ellos ofrecieron presentantes, una sorpresa, Maltamores. Una promoción en la que, como ya comenté, Sanity te ofrece un tier gratis muy generoso. pero en este link van a poder encontrar un paquete que te ofrece el doble de contenido. Te dan un millón de requests en las Content Delivery Network de ellos. Assets de hasta 10 gigabytes. Tres usuarios. Eso quiere decir que tú puedes ocupar tu usuario como developer y puedes delegar otros dos para los editores del contenido, ya sean los de marketing o cualquier otro dueño del proyecto y hasta 200 mil API requests. Sanity en su API maneja REST o GraphQL, lo que se lleva muy, muy de la mano con Gatley. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.